Música Linares al Día, Noticias Muy buenas noches, bienvenidos a la información local. Mañana jueves ya es obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años. Es un asunto del que hablaremos a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. La provincia de Jaén registra hoy 1.403 casos confirmados por PCR, 11 más que ayer. A partir de mañana jueves el uso de mascarilla es obligatorio. El gobierno amplía a cuatro meses la posibilidad de aplazar impuestos sin intereses. El Ayuntamiento de Linares convoca dos nuevas plazas, una de administrativo y otra de trabajador social. Los conservatorios de Jaén impartirán la especialidad de guitarra flamenca en niveles superiores. Y empezamos hablando del COVID-19 porque en Andalucía se ha sufrido un ligero repunte con cuatro nuevos fallecimientos, cuatro personas más en la unidad de cuidados intensivos y 13 confirmados por PCR. Andalucía alcanza los 1.371 fallecidos por coronavirus, cuatro más en 24 horas, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que registra un ligero descenso de casos positivos confirmados por PCR, 13 frente a los 15 de la víspera, mientras que se suman 14 hospitalizaciones, cuatro de ellos en unidades de cuidados intensivos. En total, Andalucía suma 12.502 casos positivos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia. La tasa de incidencia en la comunidad autónoma andaluza en los últimos 14 días crece una décima hasta los 3,71 casos por cada 100.000 habitantes, casi cinco veces inferior a la media nacional situada en 17,49 y que constituye uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada. Tras vivir este lunes la primera jornada sin fallecidos desde el inicio de la pandemia, Andalucía registra este miércoles cuatro muertes, una más que el martes y que el pasado domingo, y muy inferior a las 11 registradas el pasado sábado. Por otra parte, la cifra de hospitalizaciones mantiene una buena evolución y suma 6.196. Según la Consejería de Salud, 246 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados este miércoles en los hospitales andaluces, 19 menos en 24 horas, de los que 53 se encuentran en unidad de cuidados intensivos, 12 menos que el martes. Concretamente, la provincia de Jaén registra hoy 1.403 casos confirmados por PCR, 11 más que ayer. 36 personas están hospitalizadas, 9 de ellas en la unidad de cuidados intensivos, y afortunadamente no ha subido el número de defunciones que se mantiene en las 176. El total de casos confirmados asciende, por tanto, a 1.841, y 1.201 personas han superado la enfermedad, 32 más que el día anterior. En cuanto a la ciudad de Linares, se ha registrado un nuevo positivo con PCR, con lo que son 204 los casos detectados con esta prueba. En total, los acumulados desde el inicio de la pandemia son 271 casos. El Gobierno establece que el uso de mascarillas es obligatorio desde mañana jueves, a partir de los seis años, incluso en la vía pública. El Gobierno ha fijado que la utilización de cualquier tipo de mascarilla sea obligatorio a partir de este jueves en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Así lo establece una orden firmada por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recoge el boletín oficial de este miércoles, en la que se especifica que quedan excluidos del uso de la mascarilla los niños menores de seis años. Eso sí, su utilización es recomendable para los niños de entre tres y cinco años. Ya era obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos, ayer, después del Comité Técnico de Desescalada y de una reunión del Plenario Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los dos metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el boletín oficial del Estado, con ciertas excepciones que aparecerán en la orden, siempre y cuando no sea posible respetar esos dos metros de seguridad. Por tanto, la vía pública, los espacios cerrados y, como ya era habitual, en los transportes públicos. Entre las excepciones, también se cuentan las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que puede haberse agravada por el uso de mascarilla y personas en las que el uso de esta mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados. Asimismo, no estarán obligados a su utilización aquellos que, por su situación de discapacidad o dependencia, presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Su uso tampoco será obligatorio en el desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza, resulte incompatible el uso de la mascarilla, como, por ejemplo, la ingesta de alimentos y bebidas. Por último, esta orden exime de la utilización de protección a las personas que aluden a causa de fuerza mayor o una situación de necesidad. También es importante saber cómo hay que ponerse y quitarse la mascarilla. Lo primero, antes de ponernos la mascarilla, fundamental, lavarnos las manos. Yo os he explicado muchas veces cuál es el mecanismo de transmisión del virus. El más típico es tener las manos sucias, llevarnos las manos a la cara y contagiarnos. Por eso, antes de ponerse la mascarilla, que vamos a tener que llevarnos las manos a la cara, hay que lavarse bien las manos. Así que lo fundamental, nos lavamos las manos. Perfecto, ya tengo las manos limpias y voy a coger la mascarilla. Bien, la mascarilla, tenemos que saber que generalmente, casi todas, tiene una parte como dura. Esa parte dura es la que va a ir en la nariz. Así que vamos a poner esa parte dura en la nariz. Y lo que vamos a hacer es, fundamental, adaptar bien la mascarilla. Con la parte dura la vamos a pegar a la nariz y vamos a cubrirnos bien la nariz y la boca. Y en este preciso momento empieza un juego. ¿Os acordáis de ese juego viral que hacían entre los famosos que se llamaba El suelo es lava? En el que los famosos no podían pisar el suelo y se iban subiendo y fue un reto viral por Instagram. Pues bueno, el juego de ahora se llama Tu cara es lava. Una vez que tienes la mascarilla puesta, tu cara es lava. Las mascarillas son muy incómodas y os va a salir el intentar tocarla, recolocarla. Ya no podéis porque probablemente tendréis las manos sucias. Así que en el momento que os ponéis la mascarilla, vuestra cara es lava. No la podéis tocar porque el llevaros las manos a la cara, aunque tengáis mascarilla, puede provocar el contagio. Es fundamental, después de cada paso, nos lavamos las manos. Y que es lo siguiente que vamos a hacer, nos tenemos que quitar la mascarilla. Para quitarnos la mascarilla, recordad, la mascarilla puede tener virus también. También hemos salido a la calle, sin querer nos podemos haber tocado. Así que para quitarnos la mascarilla fundamental, de atrás a delante. No vamos a tocar nunca la parte de delante. Vamos a irnos detrás. Vamos a cerrar los ojos siempre para quitar la mascarilla. Y lo que vamos a hacer es retirar la mascarilla hacia delante, sin tocar nada. Una vez que nos quitamos la mascarilla, de nuevo, lo que vamos a hacer es lavado de manos. Y ya podemos decir que estamos bien. El Ejecutivo ha explicado que el uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria del COVID-19 está justificado no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad. Asimismo, según recoge la orden, es necesario seguir un principio de precaución que permita continuar por la senda de la reducción de los casos de contagio de la enfermedad en España, principalmente cuando no se dispone de otras medidas como la vacunación. Esta decisión llega después de que, así lo acordasen, este lunes, el Gobierno y las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De esta forma, el uso ya obligatorio en el transporte público se sumará. Ahora, la utilización obligatoria en espacios cerrados y en la vía pública, si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros. El Gobierno amplía a cuatro meses la posibilidad de aplazar los impuestos sin intereses y agiliza el pago de los ERTE. El Ejecutivo ha ampliado a cuatro meses, un mes más, el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto de la COVID-19 según la quinta prórroga del estado de alarma pactada entre el Gobierno y Ciudadanos hasta el próximo 7 de junio. Según la estimación realizada por el Ejecutivo, la medida podría beneficiar al 99,8% de los autónomos y al 94% de las pymes. Asimismo, en el acuerdo suscrito con Ciudadanos, el Gobierno se compromete a agilizar el pago de prestaciones por ERTE o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibir durante el mes de junio como muy tarde. Se dará prioridad a la resolución de posibles incidentes al respecto. Preguntada sobre los retrasos en el pago de las prestaciones de los ERTE, Montero ha asegurado que se ha producido en la última semana un avance muy importante en el pago de las prestaciones gracias a un trabajo, ha dicho, ingente de los trabajadores del SEPE para que éstas lleguen en tiempo y en forma. En este sentido, ha asegurado que el último fin de semana se ha realizado un esfuerzo extraordinario que ha permitido incorporar al pago a la práctica totalidad de los trabajadores incorporados en los expedientes de regulación temporal de empleo, si bien ha apuntado que cada día se producen incorporaciones nuevas y se requieren unos tiempos mínimos para la tramitación y comprobación. En cualquier caso, ha insistido en que la gran parte de afectados de ERTE registrados en la primera parte del estado de alarma están ya cobrando la prestación. Otro de los compromisos asumidos ante Ciudadanos en este último acuerdo tiene que ver con el compromiso del Gobierno a analizar la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a la consecuente exención de sus cuotas de seguridad social durante la percepción de dicha prestación. Ya están en la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares las bases para participar en el proceso de selección de una plaza de administrativo y otra de trabajador social. Así aparece publicado en el boletín oficial de la provincia el anuncio de la convocatoria del proceso selectivo mediante el sistema de acceso de concurso para la contratación con carácter temporal de un puesto de administrativo para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios así como también se ha publicado la convocatoria para la contratación temporal de un empleo de trabajo social. Uno en primer lugar de trabajador social en base a la orden de 18 de abril de 2020 por la que se financia una serie de ayudas a las entidades locales entre las cuales nosotros nos beneficiamos y hemos dedicado pues el 32%, casi el 33% de esa ayuda del Fondo Social Europeo para reforzar los servicios sociales comunitarios que presta este Ayuntamiento. De la misma forma y a través de otro programa en este caso para el refuerzo de la gestión y de la tramitación dentro del programa Remisa también en el ámbito de los servicios sociales comunitarios hemos puesto en marcha en este caso para administrativo de administración conforme a otra de las órdenes que nos admite que nos habilita a este tipo de contrataciones temporales con el objeto como decía de reforzar esos departamentos de bienestar social que está asumiendo pues como saben una carga de trabajo más importante de esta forma pues nos adherimos a esa posibilidad a través de la que nos permite la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía pues de esta forma el Ayuntamiento de Linares nos adherimos a ella y podemos poner en marcha este proceso. Las bases ya están publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento el proceso selectivo será por concurso de méritos. El proceso selectivo para esas dos bolsas se resume en un concurso de méritos en el que para el trabajador social se va a valorar la experiencia profesional en la misma categoría en administraciones públicas la formación específica en la aplicación CIUS y la participación y superación de otros procesos selectivos y para el procedimiento selectivo de administrativo se va a valorar la experiencia profesional con la misma categoría también en administraciones públicas la formación en ofimática formación específica y que tengan en este caso una titulación superior a la requerida pues va a ser uno de los méritos que vamos a tener en cuenta para ese proceso selectivo. El plazo de presentación de solicitudes será de tan solo cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Jaén contados desde el 20 y hasta el 26 de mayo de 2020 ambos inclusive. Las instancias y documentos deben presentarse en el registro electrónico a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares. A través de la sede electrónica del registro electrónico del Ayuntamiento de Linares es como las personas los candidatos que así deseen participar en esta candidatura y presentar su candidatura pues es como tienen que presentar la documentación. En caso de que hay tres medios principales para acceder a la sede electrónica que es el certificado digital que es el que nosotros recomendamos siempre en caso de que no lo tengan tienen el DNI electrónico a través del lector USB que se conecta con su ordenador y el tercero es que hace poco habilitábamos la plataforma clave de la plataforma estatal para identificar a las personas y aún así en caso de que ninguno de esos sistemas lo tenga disponible el posible candidato se ha habilitado una dirección de correo electrónico que es ayuntamiento linares arroba aitolinares.es la abreviatura aitolinares para que se puedan presentar la documentación que de una forma argumentada pues nos indiquen que no puede ser presentada por la vía telemática que digamos que es la principal esa vía sede electrónica con tu certificado digital El edil de función pública Javier Briss ha asegurado que habrá más convocatorias de empleo público en el consistorio Para ello pues estamos planificando nuestra incorporación de personal intentando que sea lo menos lesivo para el interés general pero bueno con dificultades hay que reconocerlo y aún así creemos que este año todos los procesos selectivos que nosotros nos comprometimos policía técnicos de emergencia etcétera etcétera van a ir saliendo Bien es cierto que estamos siempre sujetos a la evolución de la pandemia y a la normativa estatal que nos vincula y que por ejemplo nos dice que hasta que nos pasemos una fase 3 va a ser muy difícil poder reunir a ese número de personas aún cumpliendo con las medidas de seguridad entonces que estamos un poco sujetos a las circunstancias pero esperamos que todos aquellos procesos que nos comprometimos pues esta administración pueda llevarlo a cabo porque son fundamentales para la institución Educación oferta en Jaén más de 8.000 plazas públicas para menores de 3 años La Consejería de Educación y Deporte ha ofertado en la provincia de Jaén 237 nuevas plazas públicas del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años para el próximo curso 2020-2021 Se alcanzan de esta forma los 8.050 puestos escolares sostenidos con fondos públicos una cifra que el delegado territorial Antonio Sutil relaciona con la apuesta de la Junta de Andalucía por fomentar una etapa que no es obligatoria pero que constituye en la actualidad un pilar fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar En este sentido Sutil destaca el incremento del presupuesto destinado al primer ciclo de educación infantil la mayor inversión la mayor inversión va a permitir una subida del precio plaza de un 15% es decir se va a pasar de los 278,88 actuales a 320,71 euros un coste que incluye el servicio de comedor un aumento que va a ser asumido íntegramente por la consejería y que por tanto va a beneficiar a las escuelas infantiles y a la calidad de sus prestaciones pero no va a afectar a las familias En concreto cada alumno de esta etapa va a contar con una inversión de 42 euros más al mes una cantidad que va a permitir mejorar la atención educativa que ofrecen los profesionales que trabajan en estos centros Por otra parte tras el procedimiento de adhesión que ha tenido lugar en el mes de enero se han incrementado en seis los centros de educación infantil que conforman la red de tal forma que para el próximo curso la provincia de Jaén contará con un total de 142 escuelas Este número incluye tanto aquellas que son de titularidad de la Junta de Andalucía como las escuelas y centros de educación infantil privados adheridos al programa de ayudas a las familias Como novedad de este año las solicitudes se podrán realizar online tanto la reserva de plaza como la solicitud de admisión a través de la Secretaría Virtual de la página web de la Consejería de Educación y Deporte El plazo de admisión se realizará del 26 de mayo al 10 de junio ambos inclusive previamente desde el pasado 18 y hasta el 25 de mayo se puede hacer la reserva de plaza para los menores ya escolarizados Los conservatorios de Jaén impartirán la especialidad de guitarra flamenca en los niveles superiores La Consejería de Educación y Deporte ha autorizado que el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira ubicado en la capital imparta a partir del curso 2020-2021 las enseñanzas artísticas superiores en la especialidad de guitarra flamenca que hasta ahora sólo podía estudiarse en Córdoba Guitarra flamenca ya podía estudiarse en el Conservatorio Profesional Ramón Garay de Jaén en los niveles elementales y medio desde el curso que viene podrá hacerse también en Linares donde la Consejería de Educación ha aprobado la implantación de enseñanzas elementales básicas de música en las materias instrumentales de guitarra flamenca en el Conservatorio por otra parte la Consejería de Educación también ha aprobado la implantación de otras especialidades en los conservatorios de la provincia es el caso de flauta travesera que podrá estudiarse a partir del curso que viene en la Carolina y Huelma los trámites para matricularse en las enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y danza así como profesionales de artes plásticas y diseño idiomas y artísticas superiores ya se han reanudado de esta forma Educación ha establecido un plazo único de presentación de solicitudes tanto presencial como telemática que se prolonga hasta el 1 de junio este mismo plazo es el habilitado para presentar las solicitudes de inscripción para las pruebas de madurez de acceso a las enseñanzas superiores de música y danza y específicas de las artísticas superiores de arte dramático de danza de diseño de conservación y restauración de bienes culturales y de música además este año por primera vez todo el alumnado podrá tramitar la matriculación de forma telemática a través de la secretaría virtual en la web de la consejería además en el portal de educación las personas interesadas tendrán acceso a la información de la normativa reguladora impresos de solicitud o del calendario de las enseñanzas Cantores de Ispalis prepara un nuevo espectáculo que llegará a Linares en 2021 El agente artístico de Caetos y Andrade Producciones Carlos Ruiz ha destacado el buen hacer del consistorio linarense y de eventos de la cruz a la hora de organizar espectáculos como el que ofreció Cantores de Ispalis en la plaza de toros de Linares Quiero destacar el buen trabajo y el buen hacer por parte del ayuntamiento y por parte de eventos Veracruz porque yo creo que sin eventos Veracruz ese porqué tan importante por la ciudad de Linares que tienen para hacer los eventos yo creo que no saldrían las cosas como salen vale entonces bueno a nosotros aquel 16 de marzo en la plaza de toros de Linares un marco incomparable precioso pues la verdad que que nos sorprendió porque porque meter 6500 personas hoy en día en una obra en la cual está diseñada para hacer teatros y auditorios o sea que hacer la plaza de toros de Linares fue una cosa excepcional y la verdad que nos sorprendió muchísimo porque meter 6500 personas hoy en día no es fácil Carlos Ruiz empresario y componente del grupo musical Cantores de Hispalis ha adelantado a Televisión Linares que volverán en 2021 a esta ciudad con el espectáculo Cristo, Pasión y Esperanza aunque con novedades importantes hay novedades que Linares no ha visto y que nos encantaría que viera porque el público con el cariño que nos ha acogido merece que esté Cristo, Pasión y Esperanza nuevamente en Linares por el momento están dando algunas fechas para nuevos eventos aunque todo depende de las directrices del gobierno y del aforo permitido estamos dando estamos dando fechas un poco por mantener una esperanza por por decirle a esas personas que tienen su entrada y que y que quieren vernos pues darle una esperanza de fechas y de y de ilusión para nosotros ¿no? pero todavía todavía no tenemos en concreto ¿vale? o sea ojalá el gobierno dijera vámonos vía libre y y entonces podemos hacer todas esas fechas que sean aplazados ¿no? porque a nosotros no nos gusta cancelar y y la verdad que por fuerza mayor lo que hemos tenido que hacer ha sido aplazar fechas Ruiz considera que el mundo de la cultura siempre ha estado en el furgón de cola y pide al gobierno que mire hacia el sector ya que desde que comenzó el estado de alarma han tenido que aplazar 20 espectáculos que ya estaban programados pues mira he comenzado diciéndote que el mundo de la cultura siempre son los últimos ¿vale? hay muchos tipos de artistas ¿vale? hay artistas que están consagrados artistas que están en primera línea y artistas que son currantes de la música ¿no? hay artistas que dependen de comenzar a trabajar en la feria de Sevilla a trabajar en las casetas y bueno a partir de ahí pues empezar a pagar las deudas que han quedado del invierno y empezar a funcionar cantando en casetas cantando en en bares en salas y y ese ese tipo de artistas no se acuerda a uno ese tipo de artista lo está pasando realmente mal como es una profesión que no no tiene título no tiene graduación pues parece ser que no se le echa cuenta pero sin embargo cuando hay que celebrar algo lo primero que se cuenta es con un artista ¿para qué? o bien para que te cuente un chiste o bien para que te anime la velada o bien para que que puedan bailar la gente por sevillana o por rumba o en el estilo musical que sea ¿no? el gobierno debería debería ya que ayuda a los autónomos ya ayuda a muchísimas personas de lo cual me me alegro pero debería echar una mirada realmente o sea no hablar ni comentar sino ejecutar ejecutar o sea ayudar realmente a los que vivimos de la música ¿no? antes de irnos resumimos en titulares las noticias del día la provincia de Jaén registra hoy 1.403 casos confirmados por PCR 11 más que ayer a partir de mañana jueves el uso de mascarilla es obligatorio el gobierno amplía a cuatro meses la posibilidad de aplazar impuestos sin intereses el ayuntamiento de Linares convoca dos nuevas plazas una de administrativo y otra de trabajador social los conservatorios de Jaén impartirán la especialidad de guitarra flamenca en niveles superiores es todo volvemos mañana con más información gracias por estar ahí y muy buenas noches gracias por ver el video Gracias por ver el video.